Hola amigos, Gonzayas, bienvenidos a este nuevo video. En este video prácticamente es que nos acompañen a un evento que se va a hacer en la ciudad de Coquitla. Es un parque que vamos a ir a visitar y sobre todo porque nos dijeron que había un evento que era específicamente para combatir o hacer conciencia acerca del racismo hacia las personas de descendencia asiática. Entonces pues vamos, acompáñenos a este lugar. Y pues para irnos para allá, para este evento, pues nos fuimos de la ciudad de Burnaby, que es aquí donde vivimos. Nos fuimos en carro para poder llegar aquí a la ciudad de Coquitla, ¿correcto? Creo que sí, es que es Coquitla, Coquitla. Bueno, nuestra pronunciación definitivamente es muy latina, pero hasta donde sabemos es similar a Coquitla. Coquitla. Y pues aquí para poder llegar allá nos tardamos aproximadamente unos, creo que serán unos 20 minutos más o menos. Sí, aproximadamente, en carro. En carro es bastante rápido, es relativamente rápido. Si nos fuéramos en transporte quizás nos haríamos que unos... Es como 40 minutos porque hay que tomar camión y el metro y todo eso. Bueno, camión, bus, como le quieran decir ustedes. Sí, es muy importante también tener como las paradas de los buses o estar ahí como que al pendiente, porque si no se te pueden pasar y pues el tiempo se te puede aumentar. Para eso hay que estar bien alertas, bien pendientes para cuando llegue y no nos podamos demorar. Pero bueno, esas son las dos opciones que tenemos y quizás podrías inclusive usar un Uber o algún taxi o algo por el estilo. Pero nosotros usamos el carro para poder llegar. De pronto quizás el carro se hace una necesidad el estar aquí en Canadá, pero es una opción, ¿no? Porque el transporte ahí está y lo podamos estar ocupando. Sí, definitivamente el carro pues da mayor comodidad, mayor movilidad, a diferencia quizás de los buses. Porque como bien dice Axel, hay que estarlo esperando. Y por ejemplo, en nuestro caso que tenemos bebé, me ha tocado que algunas veces salgo y el bus va tan lleno que ya no hay como espacio para subir con la carriola porque ya va gente con otros niños o a lo mejor una persona con una discapacidad. Entonces los espacios para las carriolas son únicamente como para dos o tres personas para que se puedan estacionar y si ese está ocupado pues ya, ya no podemos tomar ese camión pero pues está la opción de esperar y todo. Entonces son como ventajas, desventajas, ventajas que ahorramos a lo mejor un poco de dinero y la desventaja es que pues hay que a veces estar esperando que no esté tan saturado para poder subir. Ya al momento de estar llegando aquí a Cocuitlán, pues se empiezan a ver un poquito más los edificios. Tenemos aquí en Bornavi, pues lo que tenemos es este Metrotown y tenemos lo que es Brenwood, tenemos también lo que es Lowheed, son como edificios que se pueden ver a lo lejos pero allá en Cocuitlán también tienen una parte de un centro comercial, tienen ahí sus edificios pues se ve bastante padre, está más tranquilo a mi parecer en el tema del transporte, tema de la urbanización o como tal, hay menos gente que en Bornavi o mucho menos gente que inclusive pues obviamente en el centro de Vancouver, allá en Downtown. Al momento en que llegamos aquí pues entramos, fue por primera vez que venimos a este parque, ¿verdad amor? Sí, la primera vez que fuimos fue en noviembre del 2021, ya se sentía bastante frío y pues se nos... ¿qué creen? que nos quedamos sin pila para las llaves del carro, entonces nos quedamos como con ese recuerdo de ya no regresar a ese parque por el tema de que se nos había quedado sin pila, sin batería la llave y pues le sufrimos para poder abrir nuestro carro. Y este parque, la primera vez que venimos como tal, porque la vez pasada habíamos ido al lago, no sabíamos que estábamos en un parque y cuando llegamos aquí en este parquecito pues nos dimos la sorpresa de que tiene variedad, es algo bastante amplio, diverso, cuenta con una cancha de voleibol de playa, es algo que nos gustó bastante, no pudimos jugar porque obviamente íbamos con el tema del evento, pero está bastante cool, bastante padre porque ahí había bastante gente que estaba haciendo como su fiesta, estaba poniendo ahí sus mesitas o sus manditas y estaban ahí teniendo la fiesta, también ahí estuvo un ratito Tenochito, fue como su primer, sí, bueno, de las veces que ha estado interactuando con la arena y estuvo bastante bien ahí, ¿no amor? ¿Cómo la viste? Sí, la verdad es que está súper padre y sobre todo porque ahorita en el verano no es como por enaltecer, pero definitivamente sí hay un cambio muy marcado entre las fechas de verano y el resto del año, entonces cuando nosotros venimos por primera vez decíamos, ¿por qué la gente se tira en el piso y se asolea hasta estar rojo, rojo, rojo? pero es porque de verdad hay que aprovechar el verano, a veces es demasiado cálido al menos para nosotros que no nos gusta tanto las temperaturas altas, pues sí, puede ser así de hoy, no, mejor no salimos, pero los colores que se ven, esos verdecitos, como bien dice Axel, los parques pues se prestan mucho para estar, a salir a festejar cumpleaños, simplemente hacer un picnic, estar con amigos, familiares, es un ambiente muy familiar, o sea, no te encuentras a gente que se está alcoholizando, que se esté drogando, no, la verdad es que todo está muy bonito y en su mayoría bastante cuidado. Es padre ver también cómo los niños pueden jugar ahí con toda la calma, con toda la seguridad del mundo, es algo que como padres valoras, inclusive si tú te remontases como tal a ser niño, ser niña, y te vieses como tal jugando, pues a quién no le hubiera gustado poder tener esa oportunidad de estar jugando, que estuvieran ahí acompañada de tus padres, es algo que Canadá ofrece mucho y este sitio pues no se queda atrás porque justamente tiene diversos juegos para los niños, que ellos pues se divierten desde los pequeñitos, desde justamente la edad de tipo tenoche, tipo un año, un año y medio que ya empiezan ahí a caminar, hasta niños de por ahí de los 8, 10 años, ahí dependiendo, ¿no? 40 o 50. Ahora sí que es para niños de todas las edades, ¿no? Sí. Y sí, está bastante chido, está bastante colorido, ahora sí que nada que quejarse, también hay un área de la parte acuática. Sí, no, de verdad los parques están realmente muy bonitos, a nosotros sí nos gusta, si bien tenemos la idea de que los parques son para los niños, creo que está como muy bien adaptado para tanto niños como para adultos. Están muy padres los parques, cuentan con área acuática, no todos, pero en su mayoría tienen como esa parte. Y además de eso, pues hay canchas también para que los adultos puedan disfrutar, o sea, hay un área recreativa para todas las edades, es muy diverso el estar ahí, porque pues también como papás pues llega un punto en el que es bueno, no todo es cuidar a nuestros hijos y pues también darnos esa chance de disfrutar de las áreas verdes y de las canchas y de todo lo que hay, todos los recursos que se disponen para el verano. Y pues también ahí cuentan con una zona de skatepark, ahí están bastantes niños con sus patinetas, con sus bicis, está bastante cuidado. Acá en la ciudad de Burnaby también tenemos una zona de skatepark que está en el parque Bonsoor y pues este está mucho más amplio, lo que notamos es que no está tan pintarrajeado, no está tan grafiteado como el de Burnaby, pero es una opción bastante amplia para que los niños puedan estar practicando. Ahí es como más para los adolescentes, ¿no? Sin embargo, ahí también te puedes encontrar ahí alguno que otro niño practicando ya con su patineta, su casco y hay inclusive niños que le meten ya, inclusive están jugando con los scooters y sí le meten a bastante velocidad ahí los niños bien acelerados. Por el lado, ya como tal del evento, el tema de las carpas que estaban instaladas, como ya les mencionábamos, este evento fue enfocado para mitigar el racismo que hay hacia las personas descendientes de China, Asia, entonces, bueno, con todas las ciudades que se ubican ahí y países, entonces Axel me mencionaba que ese evento fue como en honor por una persona que había recibido racismo mientras estaba disfrutando del parque o del lago y en memoria a eso que había sucedido, pues decidieron hacer este evento en el cual, pues en las carpas podías encontrar diferentes tipos de comida, en su mayoría china. Esta comida normalmente era, bueno, era comida oriental y son una especie de empanadas, las que se llaman dumplings, las puedes encontrar, pues, a lo largo del festival y como bien mencionaba Ana, esto fue por el tema de que en tiempo de pandemia, una persona del oriente recibió racismo justamente en ese parque. Ese parque que es el de Town Center Coquitlam, pues fue como tal una inspiración para ellos para estar reduciendo esa discriminación que muchas personas de Asia están recibiendo, entonces fue como una forma de poder unir las culturas y poderlas como que de alguna manera, pues, aligerar, ¿no?, como el tema de la convivencia y es por eso que se pudo haber visto este festival con las diferentes carpas, diferentes tipos de comida, si bien prevalecía los dumplings, pues sí podías encontrar que de repente diferentes tipos de sabores y de gustos para las personas, ¿no? Sí, exacto, el dato curioso que nosotros nos hemos percatado es que en la mayoría de los eventos que hay aquí en los parques de Canadá que llegan las camionetitas que venden comida, siempre hay filísimas, o sea, es una fila larga para comprar comida y si van cinco carritos, los cinco carritos tienen una fila que mínimo, mínimo, yo creo que ahí hay que esperar 20 minutos o media hora, entonces, honestamente, no quisimos, pues, quedarnos a formar y por ende, pues, no probamos los famosos dumplings. Sí, pues es curioso que te vayas al evento y de repente te pases mucho tiempo estando formado, pero bueno, ya es tema ahí de percepción, de administración de tiempo, nosotros vamos hasta cierto punto con tiempo como contado por el tema de que nuestro bebé a veces ya quiere moverse, quiere estar de un lado para otro, entonces tenemos que ir administrando bien y sabiamente el tiempo. Sí, 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 y bueno, pues, como pueden ver en las imágenes, sí hubo diferentes carpas, hay bastante gente que acude al evento, además de que, pues, se estuvo promocionando. Nosotros nos enteramos por una amistad que casualmente nos habíamos encontrado en una plaza y ellos nos dijeron, oye, pues, va a haber un evento por si quieren ir y, pues, dijimos, bueno, pues, no tenemos nada que hacer hoy en la tarde y nos fuimos, fue por eso que nos enteramos de este evento. Y ya, como en la carpa principal, pues, tenían música, había diferentes artistas, diferentes personas que estaban tocando. Cuando nosotros llegamos, estaba un chico, él es filipino, que ya es canadiense, ya es ciudadano canadiense y estaba interpretando su propia música. También ya tiene sus cuentas en Spotify, en YouTube, es como una especie de artista independiente. Me gustó que una de las canciones, pues, narraba mucho cuando tú llegabas aquí a Canadá, cómo es que te sentías, ¿no? Que de alguna manera no conoces a mucha gente. Su ritmo era alegre, era música alivianada. Como acústico, ¿no? Acústico. Era él junto con su amigo, que estaba tocando, bueno, su compañero de trabajo, estaba tocando la guitarra y, pues, todas las personas estaban ahí sentadas, como una especie de fórum. Estábamos ahí enfrente del lago. Era una tarde asoleada, muy rica, para poder estar ahí escuchando la música. ¿Tú cómo sentiste ahí, amor? Sí, estuvo muy padre. Creo que hubo una combinación así perfecta entre la música y la vista, el paisaje que había, porque, como pueden ver en la imagen, es como un podio, un estadio, no sé, está muy bonito, muy bien diseñado, considero yo. Y, sobre todo, que ese tipo de eventos son gratuitos. Entonces, se me hace muy padre la idea de asistir a los eventos, porque, pues, así nosotros también vamos conociendo en otros lugares y, pues, ya no nada más, a lo mejor es la plaza de Metrotown o los lugares más concurridos o más populares, sino que también a través de esto, pues, nosotros conocemos tanto personas, lugares y, como fue en el caso del chico que es cantante, pues, nos gustó, inclusive hasta escuchamos música y a nosotros en Spotify. Pero esto fue prácticamente lo que fue el evento. Sí, ya después, al terminar, digamos, la presentación de este chico, ya iban a dar las palabras finales y nosotros aprovechamos para darnos la vuelta ahí en el lago. Este lago está bastante padre. En la noche tienen sus luces con leds sobre el centro del lago. Al centro, sí, del lago. Tienen una fuente y dentro de esa, bueno, en esa fuente tienen luces que hacen que se vea como que más padre. No nos quedamos hasta la noche. Eso fue cuando, en noviembre del año pasado, cuando les decía a Ana que nos habíamos quedado sin batería en el carro porque hacía demasiado frío, estaba muy helado. Entonces, fuimos a grabar un video y ya cuando nos regresamos al carro vimos que la pila de la llave del carro se había agotado. Como es este, como Touch, no habíamos hecho por primera ocasión abrir el carro directamente. Pero bueno, esa ya fue otra historia. Salimos vivos. Y este lago, como tal, está bastante rico. Tiene una especie de hiking que le puedes dar a la vuelta. Tiene también ahí algunos, tiene la palabra cocuitla, con flores. Y pues mucha gente se vaya a caminar. Se va a disfrutar. Está muy bien colorido. Bueno, sobre todo, no solamente aquí, sino que en diferentes parques, en lo que cuando empieza como la primavera, verano, que ya no es tan frío, adornan muy padre con flores de diferentes colores. Y eso pues le da un toque así muy vivo a cualquier parque, inclusive a la ciudad. Entonces, pues para el siguiente año, si ustedes todavía no tienen el gusto de estar aquí y planean, podría ser una buena temporada. O si ya estás aquí, pues todavía estás en una buena temporada para ver todavía un poco de, pues de lo bonito que se ponen estos atardeceres y estos eventos aquí en las ciudades aledañas a lo que es Burnaby o Vancouver. Sí, y estas son las cosas, como dice Ana, bastante padres, económicas, o sea, prácticamente gratuitas. Y estas son de las cosas que podrías estar haciendo si viven por acá, si piensan viajar para acá. Esta es la manera en cómo se ve estar aquí en Canadá, viviendo aquí en Canadá, estos tipos de eventos, cosas normales, sin tanto highlights, sin tanta luz, algo normal, algo cotidiano, sin tanta, digamos, publicidad. Es algo normal, algo tranquilo que puedes disfrutar en familia y pues es algo que les va a gustar, González. Sí, exacto. Pues de nuestra parte es todo. Si alguien de ustedes se preguntaba, ¿pero cómo hay racismo en Canadá? Si todo es bueno y maravilloso allá, no. Hay excepciones. Y, pero lo que hemos visto es que el gobierno se hace cargo como de ir fomentando e inculcando, pues, cosas que puedan ser de empatía con otras nacionalidades, con otro tipo de personas. Y este evento realmente, a mí en lo personal, me sorprendió que fuera exclusivamente para fomentar, pues, esa conexión con otra cultura y más allá de discriminar, pues, incluir, ¿no? Y, bueno, de momento ha sido todo, González. Cuídense mucho. Que estén muy bien y hasta el próximo video. Adiós. Bye, bye. Música Música Música